descubre cómo usar el básamo de tigre y sus propiedades la naturaleza es infinita sabiduría no proporciona millones de herramientas para aliviar dolores distintos males y fortalece nuestra salud la miel para curar la tos la zanahoria para cuidar la vista o la manzanilla caliente para combatir los dolores del vientre son algunas de las recetas caseras y naturales más populares para el alivio de dolores musculares y todo tipo de dolencia existe una pomada extraordinaria que funciona con un potente analgésico natural si quiere probar de primera mano la bondad de esta pomada natural el básamo de tigre encuentra su origen hace más de un siglo en la exótica tierra de asia debe su aparición hasta ahora se ha consolidado como una referencia de las recetas naturales para aliviar dolores y malestares entre otros usos se rastrea su creación hasta el año 1870 y se le atribuye a un famoso elburista llamado a chukin el hombre vivía en rangón barmania desde allí trabajaba como experto en medicina tradicional preparando recetas en la corte del emperador chino se cree que fue este hombre primero en combinar los ingredientes en la justa medida para producir esta pomada que a lo largo de los años ha sabido conservar sus propiedades a romas y es justísimo oriental además de trabajar en la corte imperial tenía una pequeña eborritería en la que comenzaba el básamo de tigre luego de su muerte sus hijos se encargaron de perfeccionar la pomada haciéndola llegar a todos los rincones del mundo la bautizaron como básamo de tigre refiriéndose a un animal que es para el mundo oriental muestra de fuerza y vitalidad de que está hecho el básamo de tigre descubre el básamo de tigre incorporar el básamo de tigre a tu tratamiento es darte la oportunidad de experimentar la mejor de la medicina tradicional china un equilibrio perfecto de plantas y de hierbas naturales se conjuga en su fórmula para dar un resultado una pomada exquisita aromática y con extraordinario efecto para la salud y bienestar el básamo de tigre ha sumado popularidad con los años y en la actualidad es una de las recetas más valoradas de la medicina tradicional china está elaborada a base de los siguientes componentes alcafor se trata de una sustancia natural extraída de la madera de árbol alcanforero su beneficio para la salud son notorios se le atribuyen cualidades para el alivio de malestar cutáneo actúa como analgésico local y también con antimicrobiano también se le suma gente expectorante y vapores descongestivos mentol es una sustancia que se extrae del aceite de una especie de menta su efecto sobre la piel contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos genera una sensación de frío seguida de un efecto analgésico aceite de amendra dulce uno de los ingredientes naturales que más beneficio aporta a la salud de la piel es un aceite de amendra dulce su inclusión en la forma de básamo de tigre representa una gran fuente de vitaminas y minerales de igual forma sus efectos son excelentes para la regeneración y la hidratación de la piel será alba se trata de una sustancia que funciona como un potente fuente de hidratación para la piel así como un protector natural contra el agente climatológico canela el último ingrediente de la fórmula de básamo de tigre es muy popular por sus conocidas propiedades para mejorar la salud integral en este caso la inclusión de canela en la pomada tiene un efecto antiinflamatorio elimina la impureza y mejora la circulación de torrentes sanguíneos la combinación de todos estos ingredientes en el básimo de tigre lo convierte en una pomada cuyos efectos son inmediatos y potentes es suficiente aplicar una capa de básamo sobre la zona que afecta con un leve masaje para que los efectos beneficiosos de toda esta planta penetre en el organismo cuál es su principal uso descubre el básamo de tigre y propiedades el básamo de tigre es un excelente remedio natural cuyo efecto analgésico y beneficio de la piel se siente en los pocos minutos de la primera aplicación se sufre de constantes dolores musculares y otro tipo de padecimiento bien vale la pena probar esta receta natural entre los principales usos en lo que resulta beneficioso la aplicación de básamo de tigre destacan los siguientes dolores musculares o articulares entre lo que se cuenta padecimiento como la triste o reumatismo precalentamiento y masaje deportivo o telepáutico luego de haber tenido un entrenamiento o actividad física exigente el básamo de tigre resulta maravilloso para relajar los músculos ayudando a aliviar tensiones y con estructuras jaquecas o migraña colocando un poco de básamo de tigre sobre las sienes se ayuda al alivio de dolores de cabeza intenso picadura de insectos gracias a su efecto en la salud de la piel resulta un remedio natural efectivo para aliviar los enrojecimientos implicación que puede generar ese producto de la picadura de un insecto también es un efecto repelente de mosquitos alivio en padecimientos cervicales su aplicación contribuye efectivamente con la activación de la circulación sanguínea y por tanto alivia los dolores lumbares el básamo de tigre es una pulmada de todo beneficiosa que genera un efecto muy positivo en otro organismo se trata de una muestra más que la naturaleza esconde en cada una de sus manifestaciones todos los todos los secretos necesarios para mantener nuestro organismo saludable y lleno de vitalidad 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 saludable y lleno de vitalidad